Le voy a dejar una frase que la verdad hay gente en los juzgados de familia de Córdoba que no puede creer que todavía se siga escuchando este tipo de cosas. Por ejemplo, criar hijos es nada, no es formar una familia, mucho más es salir a trabajar. No sé por qué. Pero desde que nos enteramos de esta separación siempre le dicen lo mismo. Crear hijos es nada, no es formar una familia, mucho más es salir a trabajar. Pero hay una frase que no la puedo ni siquiera repetir. De lo que realmente significa para el concepto de la familia. Eso lo dijeron en la hora de mediar. Los abogados. Igual él estaba presente. Y hubo dos reproches también que le hizo a ella. Yo quiero que a ver, la verdad que yo no sé si se puede decir esto o no. Porque la verdad es muy fuerte. Mirá, lo que dijiste, Reza, lo que te grabé. A ver, lo voy a tratar de buscar con las palabras adecuadas. Tener dos noches de placer no es un proyecto de familia. Vamos a la pantalla, la Yus, vení. La Yus, ¿usted llama a las hijas dos noches de placer? ¿Yo interpreto eso? Lo llama peor. Dos noches, dos hijos. Qué puntería, ¿eh? Te voy a mostrar una cosita. Acá tenemos los detalles exclusivos de la audiencia de Pablo Londra y su exmujer Rocío. Según lo que estás contando, los detalles se dijeron cosas muy fuertes. Muy fuertes. Y la verdad que duelen. Muy fuertes, polémicas, cosas que atrasan 20.000 años. Pero que ni siquiera los jugados de familia de Córdoba están acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas. Y quiero partir de una base, bueno, acá es lo que decíamos recién. La chica de Pablo Londra, que tiene con Rocío Moreno, no son parte de un proyecto de familia en conjunto. ¿No? Esto, no es como que ellos tenían la idea. ¿Y cuál es eso que tiene que ver? Perdón, vamos a detenernos ahí. Dale. Ponele que no fue un proyecto de familia. Y es el papá. O sea, que sea un proyecto o no sea un proyecto, no inhabilita esa responsabilidad que tiene él como padre para hacerse cargo de esas criaturas. Punto. Al margen de que la frase sea espantosa, no lo inhabilita como padre. Pero, te quiero mostrar vos también lo que le mostré recién a Marcela, para que vos tengas una idea. Sí. ¿Entendés la letra? Sí. Bueno, ese es el concepto. Pero que para ellos, para la otra parte, significan esas dos hijas. Sí, sí, sí. Lo peor de todo es que los abogados también transmitieron eso. Porque... Lo que pasa es que... Está mal que él lo piense, pero los abogados lo tienen que asesorar a esta altura. No, es que es el pensamiento también, creo, de los abogados que eligieron. Porque hay... Y van por esa línea. Porque vamos a ir por esa línea, porque hay uno de los pedidos del abogado ahora, para terminar de cerrar todo antes de la fecha que pusieron, es no mediar, por ejemplo, con Ana Rosenfeld. Quieren directamente con la abogada de Córdoba. ¿Por qué? Porque saben que Ana va a puntos que ellos no consideren que tienen que ser ni siquiera tratados. Por ejemplo, esto. Pero eso, ¿deciden ellos? ¿Pueden decidir con qué abogado tratar de la otra parte? Y Ana... Han estado mediando con Ana, pero ahora lo siguieron porque ella se fue de vacaciones con la abogada de Córdoba. No lo voy a acordar. Y notan que Ana es como más escrita en un montón de cosas que no nos quieren. O sea, se sintieron como mucho más cómodos con la abogada de Córdoba. De todas formas, no sé si tiene matrícula. Les voy a dar un dato que es tremendo. Están arreglando el tema de la casa. ¿Sabes lo que no quieren pagar? ¿Qué? Ni el consumo, ni del gas, ni de la luz. Porque entienden que si en la casa esa está rocío, ella también usa el gas y el agua. A ver, estamos... Y la luz. Esto que vos estás diciendo no es algo ajeno para mucha gente que escucha. No, pero de verdad, muchos padres piensan esto. Sí. Bueno. Y muchas separaciones dicen, pero la madre va a vivir de ciertos lujos, por llamarlo de una manera. Sí, agua y gas. Es una cosa ilócrita. Hablé con un productor colombiano, ¿no? Que se dedica mucho a este tipo de música. Me dicen que si hoy querés contratar a Pablo Londra, tenés que hablar de 500 mil dólares por show. ¡Eh! Sí. Chicos, a ver si entendemos que sacó una música hace dos días. Vamos con la placa. No le quiere pagar la luz ni el gas a su mujer. Es lo que dice. Bueno, investigaciones previas muestran que hay cuentas en el exterior con cifras millonarias a nombre del padre de Pablo, ¿no? Y no descartan la posibilidad de que haya cuentas también a nombre de la mamá y de la hermana. El tema es que después, si esto se descubre, van a tener que demostrar cómo o de dónde sacó el papá ese dinero. O sea, hay toda una investigación que se abrió con respecto a la negociación. Igual, Pablo, te hago un punto ahí. Yo te digo, ellos no estaban casados. No. Igual. Pero mucho tiempo de convivir juntos. Sí, convivencia. Pero viste que ya eso lo hablamos con D'Alessandro acá. Digo, no hay compensación económica por haber convivir. Esa es la demanda que está haciendo, Flore. Esto es lo que está reclamando Rocío. La demanda es por compensación económica por los años que, como Paulo con ella, hablaban de apostar a una familia. Ella era muy chica. Y Paulo todavía no era quien es hoy, Paulo Londra. Ella decidió apostar a la familia y dedicarse. O sea, hay un descuido por alimentos. Acá lo explicó muy bien D'Alessandro, que dijo, bueno, lo mismo que le pasó ayer. Era discrepante. Creo, no sé, a Oliva también le había pasado lo mismo. Sí, con tantos años. Digo, piden compensaciones. Y la verdad que en la justicia todavía no hay nunca, no hay un fallo. No hay un precedente. No hay precedente sobre compensación económica. Sí, pero... O sea, pero igual, pero así todo, él se tiene que hacer cargo de sus hijas. Pero el discrepante la ve si no tuvieron hijos, que ese es el detalle, digamos, diferente en esta cuestión. Porque acá ella no está pidiendo solamente para ella, está hablando de la manutención de los hijos de la vida. No, son dos cosas. Corren por carlos separados. Por un lado hay un juicio de compensación económica, que lo que está reclamando es por los años que Rocío estuvo al lado de él, una compensación. Por el otro hay una cuestión de alimentos que todavía no pueden arreglar y que hay detalles como lo que está contando Paulo, que no quiere pagar los servicios, que no quiere pagar una liniera y cosas por ese... Igual cuando, si vos escuchás que por la investigación se dan cuenta que tienen cuentas en el exterior con... Esto es para que la gente entienda que estamos hablando no de alguien que hoy no la tiene, sino que podría solucionarlo mucho más. Y va al concepto que ellos tienen correcto. Porque vos sabés muy bien, todo solucionado, te pongo una casa en un canto y tomás esto por mes y listo. No, Pablo, lo emocional para esa chica haber escuchado ayer, discúlpenme, yo me pongo en el lugar de ella, haber escuchado que dos noches no significa que es un proyecto de familia, la verdad que es fuerte. No, lo que pasa es que vamos a decir que los seguidores de Londra lo que dicen es que él estuvo pobrecito dos años sin cobrar por el conflicto con Ben Ligas. La verdad es que por más que tenga el conflicto, el dinero lo tiene y puede mantener a sus chicos a los que le está dando una cuota mínima insignificante. Es que acá los fans, los fanáticos, las fanáticas, lo que tienen que entender es que no estamos cuestionando las cualidades artísticas ni lo que él hace con su música y con su arte. Estamos hablando acá de una cuestión personal que se está tratando en la justicia y que deja bastante que desear de la conducta de un padre, ¿no? La verdad es eso. El 10 de mayo es la fecha definitiva, están buscando que lleguen a un acuerdo para que en esa fecha ya se firme la mediación correspondiente del acuerdo. Están lejos todavía, ¿no? Porque hoy, ¿cuál es la realidad de Rocío? Tiene que comprarle ropa a sus hijas a través de canjes, ¿no? Que caje pañales, canje de ropa. Que por suerte los tiene. Que los tiene, porque ella creció también muchísimo en los seguidores, ¿no? Pero la verdad que es muy duro esto. Hay una negociación por el tema de un auto, le están ofreciendo un dinero para un auto de 20.000 dólares, que hoy son 2 millones de pesos. No sé qué auto te compras hoy, digamos, con esa plata. Y la verdad que no se entiende por las cifras que se están manejando, que son muchísimas. Lo que no se entiende es qué pasó con Pablo en estos últimos meses con ella, ¿no? Porque supuestamente estaba todo bien y de la noche a la mañana cambiaron las cosas. En diciembre, cuando empezó todo esto y se empezó a conocer un poquito la luz, toda la historia, y él ya venía para acá, él como que se sorprendió todo esto. Y como que él había dejado todo en manos de su papá. El abogado que se eligió es un abogado por parte de la familia. Y él como que dijo, bueno, mira, estas son cosas de mi papá, no te preocupes, yo lo voy a resolver. Pero ya pasó un tiempo y tampoco, por más que él está al tanto de la historia, la resolvió. Y él como que él está al tanto de la historia,